¿Cuál es el objetivo de tu trabajo? Entonces estoy súper feliz, ya cuando vi dije no me importa de qué color sea, o sea ya para mí fue algo muy muy padre que bajara tanto mi tiempo, entonces pues súper contenta y sí, 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 estoy súper feliz, llevo dos de oro, una de plata y una de bronce, así que me llevo de los tres colores y sabores. Mucha enseñanza, creo que todavía tenemos que trabajar muchísimo más, eso no me cabe duda, pero como que estoy a pasos de lograr mi objetivo, entonces me deja mucha enseñanza y pues el sí se puede y el que nunca te dejes por vencido y que siempre pues si quieres algo, siempre vas a salir adelante, si lo quieres de corazón, entonces pues a mí aquí Toronto me ha dejado esa esperanza y pues estoy muy muy contenta. Hola, mi nombre es Doramitzi González Hernández y soy de la disciplina de natación y aquí en Toronto gané dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Y bueno, pues estas medallas se las quiero dedicar a personas extraordinarias con vidas extraordinarias, que son mis compañeros de natación y de todas las otras disciplinas de la delegación mexicana, que no pudieron ganar una medalla, pero ya para nosotros son unos campeones y que desgraciadamente no se habla de ellos, pero siempre están presentes en nuestros corazones, así es que les dedicamos todas estas medallas. Y bueno, pues muchas gracias a todos los mexicanos que nos han apoyado desde acá, entonces estoy muy muy contenta y muy feliz de todos. Muchísimas gracias.